Música La corporación trabaja conjuntamente con todas las corporaciones allí se da todo este beneficio para la protección de nuestros ecosistemas dado que allí nace y florece nuestro río Quindío que es el acueducto para el departamento del Quindío y otros departamentos La corporación ha venido trabajando y en su plan de acción está la conservación de estos ecosistemas estratégicos y principalmente la conservación de estos ecosistemas como el Páramo de los Nevados Música